Mi nombre es Portanda Rodríguez y hoy les vengo a ver de la película venezolana Taita Ovo, dirigida por el productor venezolano Luis Alberto Alamacho. La película venezolana fue inspirada por la novela de Francisco Herrera Luque, cuenta la historia de José Tomás Bóvez, conocido como La Bestia Caballo o Taita. Fue un militar español comandante del ejército real de Barlovento, el cual tiempo después se volvió un caudillo en la guerra de la independencia de Venezuela. En el transcurso del largometraje podemos ver la ambición de Bóvez por lograr el poder y ejercer la crueldad contra todos aquellos que no pensaran conforme a él. Carismático y astuto, asimismo fue que logró crear un ejército de negros, mulatos, mestizos e indios, a los que trataba todos por igual, por lo que ellos empezaron a llamarle tiempo después Taita. Fue un hombre que se dejó cegar por el odio, la traición, el castigo, el resentimiento, así como también las ofensas o burlas que le hicieron por ser un hombre tosco, poco refinado e incapaz de gobernar el país. Esto lo condujo a que identificaran a los republicanos como enemigos, dándoles una justificación para matarlos. ¡Fueran los blancos, carajo! ¡Fueran los blancos, carajo! Para destacar que a lo largo de la película se pueden apreciar dos religiones, como la católica y la brujería. Ustedes se preguntarán el porqué de todo esto. Bueno, resulta y acontece que José Tomás Bobes utilizaba la brujería para saber lo que iba a pasar antes de una guerra. Al principio todo iba de maravilla hasta que las cosas empezaron a salir de control. Él utilizaba la brujería a su favor y así poder matar a muchísimas más personas. Pero en las últimas partes de la película ya el gran maestro Vudú, protagonizado por Luis Abreu, le empezó a decir... ¡Basta! 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 ¡Necesito a todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Vente! Quiero que fumes y me leas la imagen. ¡Ya no tienes mañana, José!